Se que te va bien En verdad sé que te va cabrón Pero no quiero aceptar esto al cien Por integrante ves feliz Ya tu cielo no está gris Mami dime con quién Está pasando la hora Dime quién te devora Me duele el cora Y descura Extraño el sabor de tu boca 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 Extraño el dolor de la casa Y tu buen café en mi taza Extraño la brisa Cuando abría la ventana Pero ya no tengo que la abra Ya no tengo mi sol Ni aunque vaya pa' la playa Y aunque esté cien grados Siempre yo en la terraza Nunca voy a buscarte Más por todas partes Intentando llenar lo que te llevaste Y ahora quién me salva a mí Más por todas partes Dime quién me quitas los días gris Sé que no hay un ángel que el cielo va a tener Sé que quería arreglarlo pero nunca quise Baby Chupame Let go, let go Sé que te va bien En verdad sé que te va cabrón Pero no quiero aceptar esto al cien Por allí te ves feliz Si a tu cielo no está gris Mami, dime con quién Estás pasando las horas Dime quién te devora Me duele el coral Y el coral Extraño el sabor de tu boca Extraño saborearte A tu cuerpo le digo Picasso Porque tú eres arte Me obligan a pensarte Cuando a mami le da por mencionarte Vivo en una novela Antíctica talina Pero yo robo la pena Detrás de la cortina Y en la mañana no estoy yo en la cocina Y pa'l café me toca Llamar la vecina Mami, no eres Juliana Pero si fuiste mala Te dejaste vacío Y te llevaste a mi sala ¿Qué hago sin ti? Oh, 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 oh Lo mismo que haces sin mí Oh, 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 oh Sé que te va bien En violón sé que te va cabrón Pero no quiero aceptar esto al cien Por allí te ves feliz Si a tu cielo no está gris Mami, dime con quién Estás pasando las horas Dime quién te devora Tú en el cora Y en el cora Extraño el sabor de tu boca Extraño el sabor de tu boca Extraño el sabor de tu boca Rau, 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 Alejandro Latino Gang, yeah J Balvin Nosotros somos la familia Callaway Mami, 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 stay J Balvin, man Rau, Alejandro Latino Gang, yeah The words of the time, man All the sunshine, oh, yeah, yeah Tvania, yeah Tvania 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 Gracias.